bienvenidos a esta un box y me tomé la libertad de quitar el plástico ok y vamos a ver este deck de ángeles que se llama oráculos de los ángeles guía de kyle gray realmente es muy hermoso fíjense cómo es la caja se abre de esta forma lo que me gusta es vamos a ver tiene un mensaje muy lindo dentro que dice gracias ángeles por recordarme vuestra presencia y revelarme lo que necesito saber estoy abierto a escuchar y recibir así sea ese es el mensaje que dice la cara la caja y luego entonces tenemos el bellísimo manual que también tiene la misma imagen de la caja no este es su manual tiene alguna de las de las de como usted puede por decirlo así hacer un se llama algún tipo tiene cartas como usted sacar la carta del día tirada de nueve cartas este tiene dos tipos de formatos para leer las cartas y luego entonces empieza con la descripción de cada una de las cartas del manual este la primera que dice alegría y satisfacción amor sagrado con postura elevación intuición y mensajes divinos y así sucesivamente a ponerlo por aquí vamos a poner la caja por acá para que usted recuerde qué es lo que estamos viendo el día de hoy y bueno vamos a ver las cartas les recuerdo que ya yo las barajé no pensé en hacer el unboxing en la cámara se me olvidó el poco costumbre pero bueno vamos a ir practicando esto cada vez que tenga un deck 9 esta es la contraportada fíjense qué vibrantes son los colores está bellísimo son como alas aquí como de de un ave colorida y como de ángeles muy lindo parece un sello más bien la primera carta dice toma el control y actúa esta es intuición y mensajes divinos compasión es esta carta esta se llama armonía y determinación transformación pide y recibirás bendiciones y abundancia corta los cordones poder e intención dios madre y padre paz y gracia no protección angelical alegría y satisfacción espera milagros espera milagros autoaceptación sincronización divina entrega plan sagrado eleva tu vibración da un paso atrás crecimiento espiritual con razón con razón es esta la carta del de la caja no y de todas partes esto es para crecer para que cada uno de nosotros crezcamos de una manera desde el interior oportunidad y cambio ángel de la guarda limpia cancela y suelta vulnerabilidad vulnerabilidad y libertad y libertad romance y conexión sinceridad y comunicación sinceridad y comunicación señales y recordatorios manifestación 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 confía en el universo sanando al niño interior coraje y valentía sí fuerza y guía amor sagrado amor sagrado escucha atentamente sanación amistad y unión haz el trabajo perdón y comprensión aprendizaje aprendizaje enraizarse enraizarse y con postura es la última carta de este deck de 44 cartas de ángeles guías o el oráculo de los ángeles guías como ustedes se han dado cuenta es un oráculo muy hermoso con unos mensajes bellísimos este la imágenes son muy lindas y bueno este es un oráculo nuevo que va a vamos a estar próximamente utilizando ya en el canal en algunas lecturas y en algunas de nuestros en vivos voy a hacer algunas actividades especiales con estos mensajes de los ángeles para las personas que participan en los en vivos de mi canal así que mis amores vamos a utilizar esto en muchísimos interactivos a futuro espero que te guste nos vemos en la próxima hasta luego bye bye y y y y y y y